Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Thermo Austral, Fábrica de Ventanas Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Nuestro Mar Sin Food Market, Productos del Mar Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Bienvenidos amigos, otra edición más partiendo del barómetro acá en Pingüino Televisión En la octava temporada acá en la Televisión Regional de Magallanes Octava temporada acá en Pingüino Televisión Dos grandes invitados a través del Zoom, ya los tenemos en línea para conversar con nosotros El ex presidente del Consejo Regional, hace pocas semanas dejó la presidencia del Consejo Regional, Alejandro Cusanovic Bienvenido Alejandro ¿Me escucha Alejandro? Al parecer está muteado su micrófono Ahí está, ahora sí ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido Encantado Ignacio de saludarte y a Claudio Encantado de estar en tu programa Y un saludo a todos los magallánicos que están mirando este popular programa político magallánico Y usted lo presentaba, Claudio Flores, ex gobernador de la provincia antártica Hoy día con nosotros en el barómetro ¿Cómo está Claudio? Bienvenido a Tradición Más Nuestra Bien, gracias a Juan Ignacio por la invitación Un saludo a Alejandro y a todas las magallánicas y magallánicos que nos están escuchando Hace poca hora no enterábamos, Alejandro, a propósito de la provincia antártica Hoy día nevó en Puerto Williams, ¿sabía? No, no, primera noticia que tengo Sí, y usted Claudio, usted que estuvo viviendo por allá, ¿sabía Claudio? Sí, sí, tengo amigos en las redes sociales y me comentaban y mostraban fotos del evento Porque a esta altura ya es un evento que haya nevado en diciembre Claro, pleno diciembre con nieve Para partir, amigos, a los dos los tengo en línea Alejandro, para partir el programa, quiero saber ¿Qué opinión le merece a cada uno de ustedes las primarias realizadas por la oposición El día domingo reciente, en la cual votaron alrededor de 6.500 personas? Alejandro Sí, bueno, yo creo que es un proceso que es bueno que se realice para que existan varias posibilidades de participantes Yo creo que lamentablemente nos gusta mucha gente, no hay un sector muy grande que quiera participar Yo no sé si será por la pandemia que también afecta Pero es bueno que se hagan estos procesos democráticos Porque hacen que todo el mundo pueda participar Que no, no, las personas no se tomen el puesto como algo que lo tienen ganado eternamente Entonces, yo creo que la democracia es súper importante mantener todos estos procesos Estos procesos democráticos Claudio, ¿qué opinión le merecieron a ustedes las primarias de la oposición para gobernador regional? Mira, tiene varios tecnósticos, varias dimensiones Primero, concuerdo con Alejandro que es un proceso democrático Hay algunos que dicen, llegó para quedarse Yo creo que más que llegar para quedarse, lo que va a quedar Son los movimientos sociales Los que, sin necesidad de un gasto de recursos de parte del Estado Están haciendo sus propias primarias Sin ir más lejos, la coordinadora social Va a llevar adelante un proceso el domingo 13 de diciembre Sin realizar ningún gasto de parte del Estado Por lo tanto, yo creo que los movimientos sociales hoy día van a tener mucha más fuerza Respecto de estas primarias de un pequeño grupo de los partidos políticos Y en términos del resultado, yo creo que da cuenta efectivamente de un desgaste de los partidos políticos Y al mismo tiempo, para quienes estamos evidentemente en carrera Significa una cifra interesante en términos de la evaluación que uno hace Respecto de todo aquello que queda todavía de ciudadanía que no fue a votar Si hacemos un análisis respecto de la cifra En Magallanes hay 158.000 personas que estaban con posibilidades de votar En el proceso que se vivió hace unos meses atrás Y ahora, en esta elección primaria, votaron alrededor de 6.500 personas Lo que es, en promedio, un 4,1% del padrón Por lo tanto, las próximas elecciones de gobernador efectivamente están abiertas O sea, hay mucho espacio y mucha ciudadanía todavía que no votó A propósito de eso, también me gustaría preguntarle a usted mismo, Claudio, respecto de ello Usted siendo un candidato, porque ya es candidato, usted lo ha reconocido públicamente en diversos medios Es candidato para gobernador regional ¿No le hubiera interesado que lo hubieran hecho partícipe de esas primarias En las cuales se enfrentaron Jorge Flíez con Juan Francisco Miranda ¿O usted no quiso participar definitivamente de ese proceso? No, yo no quise participar de ese proceso, recibí una invitación Pero yo consideraba que si efectivamente iba a haber un gasto tan grande de parte del Estado Lo mínimo que debía ocurrir era que todas las oposiciones llegaran a un acuerdo Para que entre todos los candidatos de todos los partidos de la oposición Se llegara una primaria para poder llegar finalmente al 11 de abril del próximo año Eso no ocurrió Los detalles de cómo se cae la primaria para gobernadores regionales Por lo menos a mí me hicieron llegar a una sola conclusión Y es que hay un desorden muy grande en la oposición Específicamente en la ex nueva mayoría Y también de parte del Frente Amplio no hubo mucha voluntad Finalmente esa primaria se cayó Y un grupo de partidos que forman parte de la oposición Llegó a esta primaria que no representa necesariamente a toda la oposición Alejandro Kuzanovic, usted que representa un sector más de derecha de la región de Magallanes ¿No cree que su sector perdió una gran oportunidad de haber hecho ese ejercicio Y que hoy día tuvieron un candidato a gobernador regional más validado? Porque hay un solo candidato o precandidato que dice representar a un sector de la derecha Que quiere ser el gobernador regional Pero los demás partidos, ¿qué opinan? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Quién debería ser el candidato de su sector para gobernador regional? Mira, yo creo que es un tema, un proceso Yo creo que lamentablemente quizás llegaron las primarias Antes de que se defina bien quién va a ser el candidato Pero yo creo que hay varias personas que están apareciendo en la palestra Y hay que definirlo Yo creo que está Correa, está Miguel Schweitzer Está Christian Matinson Yo creo que se va a ir definiendo de repente Yo creo que lamentablemente llegó muy pronto la primaria Y es un tema que todavía está en proceso de definición de candidatos Pero yo concuerdo con lo que dijo Claudio El tema este de los gastos Es preocupante la cantidad de gastos que se tienen que hacer para hacer una primaria Entonces este tema también hay que tener cuidado Es un costo alto Y para el Estado Y sobre todo hoy en día Que no sé si estamos en condiciones de gastar esa cantidad de recursos Yo creo que tiene que quizás Ser hecho por los partidos políticos Y tener un apoyo de seguridad Un apoyo de ese tipo Por parte del Estado Pero yo creo que los partidos deberían encargarse De incluso hasta ver la fecha Ver, hacer los votos, etcétera Yo creo que tiene que ser un tema más social Más democrático de la gente Que nazca de ahí Que es un tema tan riguroso y tan marcado Usted lo decía Alejandro Mateson, Schweizer, el mismo Correa Pero no hubiera sido buena la oportunidad De que se hubieran medido el domingo pasado Aquellos que usted señala Como alguna de las cartas Que están sobre la mesa de la derecha Para ser gobernador regional No, por supuesto Hubiera sido buenos Pero no fue Ahora hay que ver si pueden hacer una primaria Más privada Digamos, más particular de los partidos Que todavía está esa opción Claudio, ¿usted cree que puede seguir en carrera Después de que se valida Por un amplio sector Quizás de la oposición a Jorge Flíguez O considera que ese amplio sector Que lo han dicho desde la misma oposición No existe prácticamente Y que, como lo decía en la introducción Hay un votante muy bajo Respecto de la validación Que puede tener solamente Jorge Flíguez hoy día Yo creo que hay un amplio margen todavía De votantes que no fueron a esta primaria Porque no se sienten representados Por ninguno de los dos candidatos Y yo lo he dicho en todo momento Son dos candidatos Que tienen una sola madrina Que es Carolina Gómez Entonces Es difícil Para la comunidad Que por ejemplo Quiere tener Una opción más progresista Una opción más de izquierda Pensar en un Jorge Flíguez O haber pensado En un Juan Francisco Miranda Entendiendo que Juan Francisco Miranda Ha sido toda su vida Demócrata cristiano Por lo tanto Él ya tiene una carrera en ese partido Tiene una historia Y fue poco respetado En esta elección ¿Poco respetado por quién? Y por otro lado Tienes a un Jorge Flíguez Que yo diría Es un independiente Que recibió el apoyo Al partido radical Pero que No está muy clara Cuál es su dirección política todavía Y por lo tanto Yo creo que hay un amplio Amplio camino Y hay un amplio espacio Y un amplio espectro De personas que Siendo Jorge Flíguez El que ganó la primaria No se sienten muy representados Por él Podría poner un par de ejemplos Aquellas personas Que viven cerca del ex hospital Y que durante años Han tenido que sufrir Por la incapacidad De gestión del propio Jorge Y por otro lado Un número no menor Que estamos hablando De más de mil familias Alrededor de mil doscientas Para ser un poquito más exacto Y otros tantos Trabajos externos Que le prestaban a mí en invierno Y que hoy día Sufren el desempleo Entonces Yo diría que hay un mundo Muy grande todavía Hay una región muy grande Por recorrer Y seis mil quinientos votos Es eso Es la primaria De un sector De la ex nueva mayoría Y queda mucho espacio Todavía por recorrer Alejandro Cusano Usted que fue presidente Del CORE Por casi dos años ¿Cree que el cargo De gobernador regional Debería existir De esta forma? ¿Cree que Ese gobernador regional Va a ser validado Políticamente Cuando puede no tener Una coincidencia Con el gobierno de turno? ¿Y cree también usted Que ese gobernador regional Llega a presidir De una manera Feacientemente El consejo regional ¿Es lo mejor Que le puede pasar A la región? ¿A las regiones? Yo creo que sí Porque es una Una persona Que si bien es cierto No va a tener El poder absoluto Va a tener una parte Del poder importante Y lo otro Que no va a poder Ser removido Por el gobierno de turno Por lo tanto Puede transformarse En un líder regional Que grite Que golpee la mesa Y ese tema Es importante Si bien me gustaría Que tuviera Muchos más atribuciones Pero tendríamos Que terminar En un gobierno Federal Pero peor es nada Yo creo que Es súper importante Tener Alguien que dirija El core Que va a ser Elegido Popularmente Y va a tener Un poder Mucho más grande Que el presidente Del core Entonces ¿Usted cree Que va a ser Bien validado El cargo Del gobernador regional? Por supuesto Yo creo que Es una presión Grande Ante el gobierno Central Me gustaría Y a todos Nos gustaría Yo creo que La cuestión Fuera mucho más Con más atribuciones Pero bueno Es lo que hay Pero yo creo Que una persona Que va a ser Elegida Que representa A los magallánicos Es súper importante Porque va a tener Un apoyo total Y va a tener Que luchar Por magallanes Y nadie Lo va a poder Remover Ni acusar de nada Porque va a ser Elegido Por toda la gente Claudio Flores Su candidatura ¿No se Superpone También un poco Con una Igualdad De pensamientos Quizás Con igualdad De electores Con la de Emilio Bocasi Que él ha anunciado A través de la Federación Regionalista Federación Regionalista Ecologista Verde Que va a estar En la región De Magallanes También con la Postulación De Bocasi Se lo pregunto Porque usted Trabajó De la mano Del exalcalde Sí Yo creo que Efectivamente Ahí va a haber Un traslape De votos No tengo ninguna duda Porque Los espacios La forma De pensar La forma De proyectar A la región Son Sí Efectivamente Son muy comunes Pero te repito Yo creo que Hay mucho espacio Todavía Hay un Un universo De personas Que no se siente Representada Por ningún Candidato Prueba de ello Es ver La cantidad De personas Que han ido A votar En las últimas Elecciones Yo diría Que el único Hito Más importante Fue el plebiscito En donde muchos Se sintieron Representados Por ir A solicitar Una nueva Constitución Mediante una Asamblea Constituyente Entonces Lo que resta Entre el día De hoy Y el 11 de abril Y luego la segunda vuelta Es llegar a aquellas personas Que no se sienten Identificadas Precisamente Con el Con el Candidato De este grupo De partidos Y que quieren Algo distinto Para Magallanes O sea Y lo digo Como magallánico Yo ahí entiendo A Jorge Para Jorge Fue muy fácil Tomar la decisión De Dar vuelta A su voto Cerrarme en invierno Pero resulta Que con su decisión Dejó a amigos míos Con los que yo estudié En la escuela De 17 Y algunos con los que Estudié en el liceo De hombre Lo dejó sin pega Entonces Es fácil hacerlo Cuando tú no viviste En Punta Arenas Tu infancia Cuando no jugaste A la pelota En el barrio Con esos mismos muchachos Que ya hoy día No son tan muchachos Ya son Son sub 50 Pero que están cesantes Entonces Y con tanta Liviandad Destruye Uno de los Uno de los cinco pilares De la estrategia De desarrollo regional Como es el sector De la minería Entonces Yo creo que Que hay mucho camino Por recorrer Hay un grupo Muy grande De personas Que observa a Jorge Y no se siente Representada con él Y creo que Es al universo Al que yo tengo que llegar Y sí Efectivamente Vamos a tener Coincidencias con Emilio Por razones Prácticas Por razones Lógicas Por razones Políticas Sí Sin duda ¿No lo han conversado Con Emilio Ocasi Que finalmente Quizá uno Los dos Solamente llegue A la papeleta El 11 de abril Y no los dos Porque se hacen Un daño Prácticamente ¿No? A ver Yo creo que Yo creo que no hay daño Porque Porque finalmente Si Si gana Emilio Si llega Emilio Si gano yo Llego yo El que llegue A la papeleta Y luego El que llegue A ser gobernador Yo ya hice Mi proyecto De vida En Magallanes Yo estudié En la Universidad De Magallanes Hice toda mi vida Educacional Y profesional Y laboral En Magallanes Entonces Mira Gane quien gane La próxima elección A gobernador Yo no me voy a ir Para la casa A preocuparme de mí Sino que A seguir siendo Un aporte Para mi región Yo ya hice Mi proyecto de vida En Magallanes Yo ya no me muevo de acá Y tengo hijos Y lo más probable Es que después Tenga nieto Entonces Pase lo que pase En la próxima elección Yo voy a seguir Colaborando con la región Me he estudiado Me he preparado Para 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 Presentarme a este cargo No lo estoy haciendo De forma irresponsable Así que Sí Puede que en algún momento Alguno de nosotros Quede abajo Pero de eso se tratan Las elecciones Y de eso se trata La competencia En general Con Emilio Hemos sido siempre competitivos Los dos somos Básquetbolistas Y nos conocemos De mucho tiempo En el deporte Y sabemos Que entrando a la cancha Las cosas cambian Alejandro Yo creo que lo que dice Claudio Es súper importante Yo creo que El talón de Aquiles De Jorge Es el tema De los empleos De la min invierno Y no es todo eso Yo creo que Incluso hay un tema Que ya es mucho más grave Que es el tema Que se sacrificó El futuro energético De Magallanes Hoy en día Magallanes No tiene una energía Para desarrollarse Hoy día viene una empresa A instalarse En Magallanes Y no hay energía Que le garanticen El funcionamiento A un precio razonable No se olviden Que cuando estábamos Creciendo Al 7% Y utilizábamos El gas De Argentina Los expertos Decían que Dos puntos De ese crecimiento Era gracias Al gas barato Que comprábamos De Argentina La energía Es un tema Fundamental Para crecer Y para que Se instalen Industrias Alejandro Es un tema Que se sacrifican Muchos más empleos De lo que aparentemente son Pero ese talón de Aquiles ¿Por qué no le pasó La cuenta el domingo Pasado a Jorge Flíez? No obstante Duplicó Prácticamente Y un poco más La votación De Juan Francisco Miranda ¿O usted cree Alejandro Que ese talón de Aquiles Que tiene Flíez Sigue latente ahí ¿Y le puede pasar La cuenta el 11 de abril? Por supuesto Yo creo que sí Yo creo que está Ema Yo creo que es uno De los puntos débil De Jorge Y que yo nunca Estuve de acuerdo Con eso Yo creo que Jorge Es un excelente Funcionario Una excelente persona Pero creo que ahí Cometió un error Digamos Y un error Que le costó A los mojajanes Con los empleos Le costó Sacrificar el futuro Energético Etcétera Y es un tema Que yo creo Que hubiera sido Más práctico Reconocerlo Yo creo que la votación Que hubo Era obvio Que iba a ganar él Porque él tiene Muchos más votos Que yo creo Que Juan Francisco Miranda Pero El tema Tampoco Es una votación Aplastante Digamos Yo creo que Todavía está Por verse Lo que va a pasar Y yo creo que Es bueno Es bueno Que aparezcan Candidatos Y la alternancia Ficunda Al puerto De la democracia Claro No, pero Se lo preguntaba Además Alejandro Porque Usted dice Que es un talón De Aquiles Y un talón De Aquiles Que le puede Oler Electoralmente Pero ese talón De Aquiles No se notó Mucho El fin de semana Pasado ¿Será Alejandro? Porque la mayoría De las personas Que si en algún momento Le quieren pasar La cuenta A Jorge Flíes Con su Con su voto En la urna ¿Son gente Quizás más Del sector De la derecha? Puede ser Yo creo que puede ser Pero también Yo creo que hay Mucha gente Que no pueda votar Yo creo que también A los dos candidatos Los relacionaban Con La senadora Entonces hay un tema Que nos aglutinó Un tema de competencia Por lo tanto Yo creo que hay que ver Mucho más Obviamente Yo creo que Jorge era Mucho mejor candidato Y más conocido Que Juan Francisco Claro Amigo Le invito a hacer Un breve alto Vamos a seguir Analizando La política regional Los últimos días Que han pasado Con dos grandes invitados Como Alejandro Kuzanovic Y Claudio Flores Y también en el segundo bloque Queremos saber Qué viene del futuro De ellos Se nos viene El 2021 Que está ahí Abriendo las puertas Y ambos Van a presentarse A candidatos En importantes elecciones En Magallanes Breve alto y volvemos Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Global Motors Concesionario Oficial De Nissan En Punta Arenas Barmont La seguridad Y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Global Motors Concesionario Oficial De Nissan En Punta Arenas Barmont La seguridad Y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Así como hablábamos En el primer bloque Con Claudio Flores Uno de nuestros invitados Hoy día acá en el barómetro Sobre su futuro electoral Porque ya lo reconocía públicamente Él es candidato A gobernador regional Hace pocos días Hace pocas Un par de semanas Renunció Alejandro Kuzanovic Nuestro otro invitado Hoy día acá en el barómetro A la presidencia Regional del CORE Y renuncia también Obviamente A seguir siendo miembro Del Consejo Regional Porque al 21 de noviembre Tenía que presentar Su dimisión Para el 21 de noviembre De 2021 Presentarse a un cargo De elección popular Sería candidato al Parlamento Y por eso a Alejandro Le queríamos preguntar ¿Cómo han sido estos primeros días Fuera del CORE? ¿Tiene más tiempo ahora? Bueno, un poco Un poco Ignacio Extrañando el tema del CORE La verdad que Es un tema que me gustaba mucho Estar Y participar Y ver los temas Yo creo que hay muchas cosas Que solucionar La verdad que los proyectos Hoy en día Que se realizan No son de muy buena calidad No de ahora Yo creo que viene De hace mucho tiempo Que se han perdido La estrategia Han perdido la estrategia De desarrollo regional Y no están Totalmente vinculados Y orientados A lo que tenemos que hacer Y yo creo que Se pierden muchos recursos Por lo tanto Hay mucho que hacer Digamos Para ir cambiando Aunque uno No tiene las facultades Pero tú Tienes un cierto grado De influencia Con lo que vas conversando Lo que vas hablando Y bien Hay algunas personas Que se molestan Pero bueno Lamentablemente Decir la verdad Trae a veces Algunas consecuencias Pero bueno Me encantaba estar Y tratar de aportar Un granito de arena De repente Uno quisiera hacer Mucho más Quisiera tener Mucho más poder Para cambiar las cosas Pero no es tan así Digo tú tienes que luchar Contra molinos de bien Pero lo más Se le cortó El audio se le muteó Alejandro Kuzanovic Tiene el audio muteado Ahí está ¿Ahora? Sí, sí Ahora es muy bien No sé en qué parte Quedaste Pero Lo del core Que usted está explicando Las razones Bueno, en el core El tema de Que uno trata De hacer Lo que más que puede Tiene que luchar Contra molinos de viento Ir cambiando Conductas Que no son Las más adecuadas Y en el fondo Si al final Esto ni siquiera Es tan político Es un tema técnico De tratar de invertir Los recursos que tenemos En algo que realmente Ayude a la gente Y le genere Una mejor calidad De vida En la región Y eso requiere Que se hagan Buenos proyectos Por lo tanto Yo Los dos periodos Que estuve Lo que me tocó Con dos gobiernos El problema De la calidad De los proyectos Es grave Yo creo que No hay una visión De estrategia Me tocó una vez Ver Aprobar Para William No aprobar Un proyecto Que se presentó Para hacer de nuevo La torre de control Del aeropuerto Y no se sabía Si la pista Iba a estar ahí O no iba a estar ahí Entonces de repente Hay que partir diciendo Oye necesitamos una pista De 3.000 metros ¿Dónde vamos a hacer la pista? ¿Y qué vamos a hacer? Después Vamos arreglando el resto Pero partamos Por tener una pista Internacional En Puerto Guna Que hay que tenerla Hay que tener una pista De la misma calidad Que tiene Ushuaia Y punto Y veamos cuánto cuesta Rebajemos Larguemos la isla No sé Pero busquemos la solución Y lo otro Y lo otro Hay que tener Descongelamiento eléctrico Cosa que de repente Si tú hubieras tenido Una buena pista Con descongelamiento eléctrico Etcétera Tú no necesitas Ni construir un hospital Porque puedes Sacar a las personas Al hospital de acá Y puedes tener una buena clínica Entonces Hay un montón de cosas Esto es un ejemplo Hay muchas cosas Pero el tema más grave Que hay en esto De tener que renunciar Es que tú te das cuenta Que al final Los mismos parlamentarios No te permiten Un año antes Tener que renunciar Porque si tú quieres ser O piensas ser candidato A parlamentario Tienes que irte O sea yo me pregunto Si los senadores Los diputados Renuncian un año antes Pues si quieren ser reelectos Entonces está claro Que lo que pasa acá Es que no quieren competencia Entonces se ha formado Una mafia Toda una opción Que bloquea Que haya alternancia Y eso es gravísimo Porque si tú frenas La alternancia A los cambios Destruyes Se forman Mafia Se forma corrupción Se forma de todo Porque no hay cambio No hay renovación Y ese tema Es súper importante La democracia Depende de eso Y lamentablemente Yo creo que acá Los partidos políticos Tradicionales De izquierda Y de derecha Se coludieron En los últimos 20 años Con partidos Con poderes económicos Y hicieron La de Kiko y Kako Y si ustedes Así Mira la FP Todos los cambios De la FP Pero mira Fueron hechos A favor de la FP Y contra el ahorrante Entonces Debió haber sido el rey Hoy hagamos cambio A favor del ahorrante Y contra No contra Sino ser justo Pero resulta Que la FP Le pagaban Las campañas Y cuando perdían Y cuando perdían Le daban Pegan en los directorios De la empresa Entonces la gente Está molesta Con esto Está muy molesta Porque en el fondo Ha visto Como se ha ido Destruyendo Destruyendo las cosas Y vamos terminando Todo en una injusticia En un abuso En unas persecuciones Que me ha tocado Porque participa Injustas Lo ha hecho Recuerdo perfectamente Una foto de él Fuera de la intendencia En el primer gobierno De Piñera Cuando nos querían Subir el valor Del gas Cuando ministros Con frases Tan célebres Como Se les terminó La fiesta A los magallánicos Incendian La relación Entre la región De Magallanes Y el presidente Piñera Recuerdo perfectamente Alejandro Estar afuera De la intendencia Con una bandera negra Reclamando Y protestando Por una decisión Centralista Así que yo siento Que efectivamente Claudio ¿Sí? Y su prima Era la intendenta ¿Se recuerda? Perfectamente Claro Pero por eso Por eso digo Por eso digo Que es una persona Que cuando tiene Que reclamar Algo que es injusto Lo hace Incluso Teniendo a su Prima Como intendenta Y eso da cuenta También De una De una consecuencia Yo no recuerdo A Alejandro Haber estado Mucho de acuerdo Conmigo Y es porque Efectivamente Él tiene una mirada De la vida O de la política Y yo tengo una Muy distinta Pero no puedo Dejar de reconocer Que cuando él ha tenido Que defender Causas que son justas Lo ha hecho Ahora en términos De si él Es un buen Candidato A parlamentario O no No me podría Manifestar Alejandro Nunca va a tener Mi voto Como candidato A parlamentario Porque yo Si creo Que Y eso es lógico Evidentemente Por la forma Que tengo De pensar En que Hay candidatos Del mundo Progresista O de la izquierda Que evidentemente Son buenos candidatos Y yo por ello Voy a votar Bueno Amigos Ahora los quiero Llegar a temas De la política De lo que está pasando Ahora a último minuto En las últimas horas Alejandro Kuzanovic ¿Qué opinión le merece El segundo proyecto Del retiro del 10% Presentado por el gobierno En esta oportunidad Y que fue aprobado Hace pocas horas Por la Cámara De Diputados Pero con la Con el tributo Con el impuesto Que tienen que pagar Las personas Que ganen Sobre un millón y medio De eso Bueno yo creo Que este tema Es muy difícil Ya de pararlo Porque se abrió la puerta Ahora yo creo Que las personas Que tienen sueldos bajos Que están exentos De impuestos Nos van a pagar Nos deberían pagar No sé qué tope Pusieron Qué límite Pero yo creo Que las personas Que no necesitan Los recursos Y que más encima No paguen impuestos Al retirarlos No me parece muy justo Yo creo que Las personas Que quieren retirarlos Y no las necesitan Que son los de más Altos ingresos Deberían pagar impuestos Por eso los sueldos Tienen una escala Los sueldos No me acuerdo En este momento Hasta qué montos Son exentos de impuestos Y después empiezan A caer en distintos Tramos de pago Van subiendo En la medida Que los sueldos Son más elevados Y esto debería ser Algo parecido Yo no sé En qué terminó Pero yo Por lo menos Los sueldos bajos No deberían estar Prometidos A ningún tipo De impuestos Porque son la gente Que más los necesitan Ahora El tema Alejandro La pregunta ¿Por qué la gente Tiene que llegar A reclamar Para retirar Su propio dinero? ¿No hubo Alguna otra forma De mejorar Estos 10 meses De pandemia En nuestro país Para que la gente Tuviera alguna retribución Por parte del Estado? Yo creo que hubo Un error Yo creo que Este tema Por eso te digo Que una vez Que se hizo El primer retiro Ya es muy difícil Parar esto Porque el objetivo De estos recursos No era No era utilizarlo En lo que está pasando Hoy en día En Chile Digamos Y en el mundo La idea era Usarlo para la jubilación Y aparte Que ya eran escuálidas Las platas Por lo tanto Hay muchas cosas Que ir arreglando Ir mejorando El aporte Y todo Pero también Habría muchas maneras De haberlo hecho Yo creo que esto Se podría haber hecho Que la gente Que realmente Lo necesita Podría haber retirado Y haber dicho Mira yo Yo por retirarme Esta plata Yo de ahora en adelante Voy a poner Un punto más Dos puntos más Cosa que yo En un plazo determinado Recupere Lo que yo saqué En el fondo Es como Un autopréstamo Podríamos decirlo Yo creo que Habría hecho algo más Racional De ese punto de vista Cosa que la gente Recupere Lo que sacó Poniendo un punto mensual Más Dos puntos mensuales más Y sea un autopréstamo Para salvar la situación De hoy en día A mí me habría gustado Algo más así Un poquito más racional Pero bueno Las cosas salen Como salen Pero obviamente Estos productos Que el Estado O el gobierno actual No supo solucionar El problema De ayudar a la gente Hay mucha gente Que está quebrando Quebró Que uno no se entera Yo tengo muchos amigos Que tienen un restaurante Que están súper complicados Mi amigo Incluso Jaime Yellen Está súper complicado Y él incluso está tratando De liderar un tema Pero no ha Debería haber existido Una ayuda Un buen préstamo Del Banco del Estado Para tratar de Con muy poco interés No sé Algo faltó Sobre todo a la gente Y la gente Para qué hablar Todos estos restaurantes Han despedido gente Hay gente que ha quedado Sin trabajo Entonces Que tiene deuda Entonces Es un tema complicado Digamos Y yo creo que acá El gobierno Algo le faltó De manejo Para ir Solucionando Solucionando O apaleando Esta situación Si tampoco El Estado Yo sé que no tiene Recursos limitados Pero hay que tratar De buscar la solución Entonces yo me molesto Cuando nos queremos Gastar Veinticinco mil millones De pesos En hacer un paso Sobre nivel Acá al lado De mi oficina Y muchos dicen Que por eso No, yo sinceramente Estoy ingeniero Y esa solución Es pésima Hoy en día Ustedes ven Que hay guardias Y para todo el mundo Y dejaron de haber accidentes Eso quiere decir Que tú controlas Las velocidades Y terminan los accidentes Entonces Gastarse plata En un cruce de calle Medio hospital Es una locura Hay muchas necesidades Como la que está pasando La gente Sobre todo La de más escasos Recursos Si a todos Nos ha bajado Los ingresos Todos tenemos problemas Pero hay gente Que tiene problemas Que no son Manejables Claudio Flores ¿Qué opinión le merece A usted El retiro del 10%? Lo primero Me parece Como una política Pública Pésima Es imposible Y es impresentable Que un Estado Le exija A las personas Quedarse en la casa Les exija A las empresas Cerrar Y además Nosotros Los trabajadores Tengamos que Sustentar Esa decisión Del Estado Con nuestros propios recursos Vamos a hacer El recorrido Completo Si eres Trabajador Tienes que acceder A tu seguro De desempleo Te gastas El seguro De desempleo Después tienes que Empezar a trabajar De nuevo Para volver A juntar Recursos Ante una potencial Situación de desempleo En el futuro Y en el caso De los fondos De las AFP Estás juntando Plata para tu vejez Y tienes que Tomarla ahora Para salvar Ahora la situación Es una mala Política Evidentemente Pero es A lo que nos llegó Este gobierno Este gobierno Nos puso En una encrucijada O sacamos Nuestros recursos Para la vejez O en algunos casos Algunas personas Pierden la casa No pueden pagar El colegio De los niños No pueden comer No pueden pagar Luz, gas, agua Internet Que es necesario Para que los chicos Puedan ir A clases virtuales Entonces Como política Es una mala Política pública Pero es lo que Ha salvado La situación Estos 10 meses La pregunta Que yo me hago Es en qué momento El gobierno Va a entender Que si el Estado Le está pidiendo A las personas Que no salgan A la calle Y que se queden En su hogar Es el Estado El que tiene que financiar Esa decisión Esa política pública Respecto de lo que Ha pasado Entre el presidente Y el parlamento De verdad Voy a tomar una frase De la persona Que está conmigo En este panel Es un cantinfleo Yo nunca lo ocupo Nunca ocupo la palabra Pero en honor Pero en honor a Alejandro Es un verdadero Cantinfleo Ver a los parlamentarios Salir haciendo Show mediáticos Y ver al presidente Salir presentando Un proyecto Que era lo mismo Que habían presentado Los parlamentarios Pero con un par De letras chicas De verdad Me hace llegar Solo a una conclusión Yo espero Que el presidente Se haya para su casa Y que todos Los parlamentarios También Definitivamente Necesitamos Una nueva Cámara de Diputados Un nuevo Senado Completamente nuevo Y un nuevo gobierno Alejandro Hace pocas horas El ministro Enrique París Anunció Igual estamos de acuerdo En muchas cosas Acá en Chile Hay un gran Cantinfleo De una opción Tremenda Estamos totalmente De acuerdo con Claude A propósito Esta opción Más que política Hoy en día Es sentido común Se perdió El sentido común Alejandro Hace poca hora El ministro Enrique París Anunció que Ninguna de las comunas Que estaba En fase 1 De la región de Magallanes En fase 1 Ojo con eso Avanza a fase 2 Es decir Seguimos por otra semana más En la misma situación Que estábamos Usted como presidente Regional de la CPC Hace pocas horas También lanzó Duras declaraciones Diciendo Señalando que Definitivamente Hay que salir De la cuarentena Que nos tiene Agobiados a todos Y que en el pleno Mes de diciembre Tiene prácticamente Cerrado el comercio Céntrico Acá de la ciudad Punta Arenas ¿Qué opinión le merece Lo que está ocurriendo Alejandro? Yo creo que El problema Es que ya se agotó El tema de la cuarentena Porque la cuarentena Se aplicó mal O sea Tú para aplicar Una cuarentena Tienes que tener Sanciones Ejemplarizadoras Para que nadie salga Hoy en día Sale todo el mundo A mí Yo vengo Trato de evitar El tema Vengo de la casa A la oficina Etcétera Pero yo veo La cantidad de movimientos Andan por calles paralelas Por calles secundarias Etcétera Y todo el mundo Anda en la calle Por lo tanto Porque ya la gente Le perdió El respeto A la cuarentena Es decir La gente sabe Que no hay sanciones Por violar La cuarentena Y por lo tanto Les da lo mismo Ya la gente También está cabreada Están encerrados Está cabreada De perder la pega Está cabreada Necesita buscar ingresos Y esto afecta A los más chiquititos Porque los más grandes De repente Tienen Tienen Un aparataje Que les permite Sacar Un permiso Para movilizarse Para hacer trabajo Etcétera Hasta apareció La otra vez Un tráfico De permiso Para poder Trabajar Sí Pero si la gente Quiere salir Hoy en día Están haciendo Muchos arreglos En las casas Todas andan buscando Qué hacer Y el problema Está también Que se ha generado Una movilidad social Muy grande Que lo dicen Los estudios De Google Y eso nadie Lo controla Entonces yo creo Que quizás La primera vez Cuando se partió Con la cuarentena Funcionó un poco Se tuvo un respeto Hoy en día Se le perdió el respeto Y yo creo Que no está funcionando Entonces hay que Buscar otra estrategia Y yo creo Que la estrategia Que faltó acá Fue de educación De utilizar Los medios De comunicación De mostrar A la gente Que se enferme Qué es lo que le pasa Incluso asustar Que nos asustemos Todos Si tenemos que estar Asustados Tenemos que preocuparnos Nosotros como personas Y tampoco Fíjate que yo he llegado A pensar Que no sé Si esto De tenernos Encerrados Como animales Es una cosa Correcta Yo creo Que acá Tenemos que aprender A cuidarnos Y a tomar Las medidas Como ciudadanos Y eso Por eso El Estado Tuvo una tremenda Oportunidad De hacer una tremenda Campaña Por medios Por educando Y que no se hizo Claudio Claudio ¿Cómo ilumbra El 2021? Quedan Poco más De 24 25 días Para que Para que se nos baña Este año Que ha sido muy difícil Pero el 2021 Viene cargado De elecciones Pero ¿Cómo lo ilumbra Para la región Usted? Yo espero Que la región Este próximo año Le vaya bien Yo espero Que bajemos La tasa De desempleo Que hoy día Está en torno Al 7.7% Es una cifra Que no teníamos Desde hace 15 años Atrás En el trimestre Móvil Anterior Que llegó Agosto Llegamos a tener 8.7% De desempleo Así que yo espero De verdad Que la región El próximo año Le vaya bien Al parecer Hay buenas Noticias En relación Al proyecto Que ha sido De conocimiento Público De la La construcción De la planta Para generar Hidrógeno Verde Que en algún momento Era una muy buena Noticia Para los empresarios Porque en realidad Era mucha inversión Pero no se hablaba De los puestos de trabajo Hoy día Por suerte Para las trabajadoras Y trabajadores De la región Ya se está Aterrizando Lo que significaría En puestos de trabajo La labor Que tendría que desarrollar La Universidad De Magallanes Para ir creando Profesionales Y técnicos En la materia Así que yo Tengo confianza En que el próximo año 2021 Va a ser un buen año Para la región Siempre y cuando En la región Existan Las voluntades Para que Todas las autoridades Le hagan entender Al nivel central Que no se puede Manejar Una pandemia En un país Tan largo Y especial Como este En forma unitaria No es lo mismo El nivel de contagio Que hay en el norte Con el que hay En el extremo sur Del país Y las autoridades De una vez por todas Tienen que entender De que Las regiones Tienen que empezar A tener sus propios planes Incluso De control De temas sanitarios Como esta pandemia Alejandro Y esperar que el próximo año Quien resulte Electo gobernador Que espero ser yo Por supuesto Tenga los pantalones Para enfrentarse A nivel central Y hacerle entender A Santiago Que Magallanes Puede ser autónoma Alejandro Guzano ¿Qué espera usted Para el 2021 En la región De Magallanes? Mira Yo espero Que nos ordenemos Que tratemos De luchar Todos juntos Por Magallanes Yo creo que hay que Cambiar Yo creo que hay recursos Para invertir En la región Pero invertirlo En el lugar correcto Donde nos mejore La calidad de vida Donde podamos Hacer muchas obras Y tengamos Yo creo que hay que Cambiar la visión Yo creo que tenemos Un problema muy grande En la estructura Y el funcionamiento Del Estado de Chile Hay muchas cosas Que cambiar Pero tenemos que Irnos modernizando Yo creo que Chile Tiene un grave problema Yo creo que hace 20 años Nos dejamos de reinventar Tú tienes que seguir Siempre reinventando En lo que Hacemos Plácidamente Adormecidos En los laureles Y obviamente Eso nos tiró Para abajo Porque nos seguimos Luchando Por estar arriba Sino que dijimos Llegamos arriba Y ahora Nos vamos De fiesta No Tenemos que seguir Luchando Para subir más Para mejorar Todo Y hacer bien Las cosas Yo creo que Eso es lo que pasó Como dice La canción De Pink Floyd Estamos plácidamente Adormecidos Y el próximo año Alejandro Kuzanovic ¿Usted se elige Como senador O como diputado? Es un tema Que lo estoy pensando Todavía Que cómo va a ser Pero siempre Había pensado En ser Ir a senador Pero Todavía queda Muchos paños Y cortar Este tema Capaz que no Hayan ni elecciones El próximo año No sé qué va a pasar Así que Hay que ir viendo De a poco Las cosas Y A Claudio Flores Lo es electo También como Como gobernador regional Parando el cantinfleo Como dijo él Sí A ver Yo creo que Claudio es una persona Que ha estado Magallánico Que ha estado Siempre metido En el tema Y tiene todo derecho De ser candidato Y le puede ir bien Si En esto No hay nada escrito La gente Va votando De acuerdo A lo que ve Y lo que transparenta Cada candidato La gente Está cabriada Que le mientan ¿Verdad? Y Y Ese tema Es esencial Así que le puede ir bien Les quiero agradecer A Ambros A Claudio Flores Y a usted Alejandro Kuzanovic El haber estado Hoy día con nosotros Acá en el barómetro De Pingüino Televisión Estamos cerrando Un fuerte abrazo Para ambos Y que el 2021 Sea mucho mejor Para ambos Cada uno Usted va Va a enfrentar Una dura elección Y que les vaya muy bien Y acá está su casa Siempre Pingüino Multimedia Que nos vaya bien a todos Y un saludo Gracias Ignacio Gracias Claudio Y un saludo A todos los magallanes Claudio Flores Gracias Juan Ignacio Igual lo mismo Un saludo para todos Y que el 2021 Sea un muy buen año Para Magallanes Un abrazo apretado Ojalá que salgamos De esta pronto Que estén muy bien Nos vemos Chau chau Y a ustedes también Les decimos Chau Cuídense Porque bueno No pudimos salir De cuarentena Por otra semana más Esta cuarentena eterna Que va Que ya cumplió Los 100 días Que ya llevamos Más de 3 meses Y que lamentablemente Y que lamentablemente Nos mantiene ahí A todos Aún en casa Y es probable Que dentro de diciembre También por lo menos Tratemos de avanzar A la fase 2 Para salir Algo de este Confinamiento Que nos tiene Bastante Aproblemado Especialmente En el sector económico Político Y social Como lo van a conocer Los protagonistas De este barómetro Nos encontramos siempre Acá en 7 días Quédense en la información De Pingüino Multimedia Chau Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Global Motors Concesionario Oficial De Nissan En Punta Arenas Varmont La seguridad Y entrega A tiempo De su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Presentaron Varmont Un programa Líder De opiniones Políticas Económicas Y sociales Jueves A las 22 horas En Pingüino Televisión Barómetro Un programa De Pingüino Multimedia Gracias por ver el video.